¡Hola gente! Bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del Ecuador. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete. Visítanos también en todas nuestras redes sociales. Sin más, comencemos. El valor de proteger tu motor por generaciones. A Bolina lo tiene. Nueva imagen, mayor poder. Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club porque tenemos muchas cosas para comentar y analizar. Y arranquemos con las declaraciones de Fabián Bustos, director técnico de Barcelona que luego de la derrota contra el Aucas mencionó lo siguiente. Tuvimos varias oportunidades para convertir el mano a mano de Sifuente, luego vimos que no fue upside y seguro nos poníamos en ventaja. Fallamos, no estuvimos finos para finalizar, es justo el resultado que se llevan. Tenemos que trabajar mucho, buscaremos intentar ganar el partido para conseguir la estrella. Creo que las situaciones las creamos. Sifuente tuvo cuatro, Castillo tuvo una. La realidad es que creamos, pero fallamos en la finalización. Hay que hacer un buen partido en Quito y sacar un resultado que nos permita conseguir el título. Nosotros tenemos 90 minutos. Tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Estamos a la altura. Hay que ver cómo está Velasco, Rodríguez, Carcelén y luego hacer un gran partido. Lo que no me gustó es que nos vuelvan a convertir. Nosotros fallamos en esa pelota parada. Ellos hicieron un buen juego. Lo que vinieron a buscar. Era una posibilidad que Aucas ponga tres volantes. Para mí, el primer tiempo fue donde más opciones de peligro generamos al rival. No está bueno que yo opine sobre el rival. Yo vi un partido donde teníamos que ir al descanso arriba en el marcador. El segundo tiempo estábamos mejor. Justo se lesiona Velasco. Hacemos el cambio y el jugador que hizo el cambio justo estaba ahí. Son situaciones que pasan. Fueron las declaraciones de Fabián Bustos, entrenador de Barcelona, que dio su perspectiva sobre la primera final contra el Aucas. ¿Te gusta el mundo del deporte? Apuesto hoy mismo con 1xbet. Uno de los mejores sitios de pronósticos deportivos en todo el mundo. Donde encontrarás todas las ligas y podrás jugar sin límites. Regístrate, que es muy sencillo. Lo puedes hacer con tu correo o número de teléfono. Muy importante, utilizar mi código IDOGOL para que puedas recibir un bono de bienvenida de hasta el 130% extra en tu primer depósito. Se vienen grandes partidos. Diviértete jugando y ganando con 1xbet. Link en el comentario fijado. Entre todo su análisis, hay una parte importante. Donde menciona que hay 3 jugadores que pueden peligrar y ser baja para el partido contra el Aucas. 3 jugadores aparte de Lucas Sosa, que él ya está confirmado porque fue expulsado. Y no va a estar en la final vuelta. Pero adicional hay 3 jugadores más. Pedro Pablo Velasco, que ya sabemos que salió por lesión. Paco Rodríguez y Michael Carcelén. De momento se encuentran recuperándose. Y esperemos que puedan estar listos para la final. Pedro Pablo Velasco, Paco Rodríguez y Michael Carcelén son titulares. Y los necesitamos en el partido de vuelta. Y a Lucas Sosa está 100% descartado. También es titular. Y me hubiera encantado que juegue ese partido. Pero no va a poder estar. Ojalá poder contar con los otros 3 que están tocados. Porque vaya que si los extrañaremos. Y se volvería más difícil. Imagínate, la defensa no estaría. Lucas Sosa expulsado. Y Paco Rodríguez lesionado. Más mala suerte no podríamos tener. Pronta recuperación para nuestros futbolistas. Y esperemos que puedan estar para la gran final del día domingo. El loco Cortés estuvo presente en el estadio. Y también se filtró un video donde se encuentra apoyando a Barcelona. Vamos a verlo. Loco Cortés alentando a Barcelona. Ahora Cortés. Cortés. ¡Hoy campeón! ¡Hay que seguir campeón! Como un hincha más, el loco Cortés que regresará para la siguiente temporada. Pero también alentando al ídolo. Otro que estuvo presente en el estadio fue Leonardo Campana. El jugador se encuentra en Ecuador y no desaprovechó la oportunidad para visitar al ídolo. Leo Campana también presente en el estadio en la final apoyando a Barcelona. Y la noticia jaboline del día es. La fórmula del éxito jaboline la tiene. Menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor. Jaboline con APSP protegiendo motores por generaciones. Terminemos con esto que al menos da mucho de qué hablar. Porque en las últimas horas vaya que Jorge Célico ha sido polémico. Entre declaraciones y redes sociales, Jorge Célico ha dado de qué hablar. Vamos a ver el tuit de la polémica. Carlos Javier Arguello, periodista ecuatoriano, puso lo siguiente. Yo a Barcelona solo le pedía ser competitivo hoy. Pocas críticas a bustos. Agarró un equipo en el piso por culpa de Célico. Y logró ser junto a Cumbaya y el Cuenca los únicos que hicieron sufrir a Laukas. Era difícil que alcance con el tiempo trabajo. En la altura se complica más. Fue lo que publicó Arguello. Y de inmediato le contestó Jorge Célico con lo siguiente. Toda la razón. Mi culpa es dejarlo a Barcelona en la final del campeonato. Y clasificado a Libertadores. Saludos. ¿Qué opinas de la respuesta de Jorge Célico? Hay algunos que se lo tomaron a bien. Hay otros que se lo tomaron a mal. Recordemos que Jorge Célico fue parte de Barcelona en este 2022. Es más, él gana la primera etapa. Y por eso estamos en la final de la Liga Pro. Más allá de la respuesta. Yo no quiero hacer hincapié en si está bien o si está mal. Lo que dijo el profe Jorge Célico. Yo solo quiero pensar en la final de vuelta. Y hay que mandar un mensaje de apoyo a todos nuestros futbolistas. Esperemos que el equipo pueda estar a la altura. Y nos pueda dar una enorme alegría. Complicado, por supuesto. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Hasta el final con mi Barcelona. Y pase lo que pase. Siempre más amarillo que nunca. ¡Vamos mi Barcelona! Todavía se puede. Y hay que seguir creyendo. Sin más nos despedimos mi gente. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!